Ojo lo que les tengo que mostrar hoy, esta es la última colaboración entre Salas y Bembry y Crocs en la colección Polex, en el último colorway que acaba de salir del Juniper, el color Taro. Siempre he sido fan del helado sabor de Taro y bueno, traducido a un sneaker, claramente me iba a encantar y los colores están pero increíbles. Para los que no saben, Salas y Bembry es un gran diseñador, posiblemente de los más relevantes en la industria del calzado en este momento. Lleva una trayectoria de un montón de años de trabajar con marcas de lujo desde Givenchy hasta Polex, New Balance, Puma, que por donde no ha trabajado el brother, pero siento que de todo lo que ha hecho, posiblemente lo más original sea lo que ha hecho con Crocs porque han sacado su propia línea llamada Polex. Tal vez algunos de ustedes conocerán los Polex que se parecen mucho a los Crocs tradicionales, solo que tienen como el ADN y toda la estética de Salas y Bembry, en el cual él imprime su huella dactilar en la mayoría de diseños que hace. Por acá les ilustro los Polex. Y bueno, a la línea Juniper siento que es más enfocada como a los outdoors o a una vida un poco más urbana. Y por acá tenemos el tercer colorway, ya salió el color guava y el color tahini. Y este es el tercer colorway que sale al mercado llamado Taro. El Taro es un tubérculo, para el que no sabe, aquí les ilustro cómo es que se ve. Y claramente la inspiración del colorway viene del tubérculo porque tiene como sus tonos un poquito morados, que justamente es los colores que vemos acá. Me parece muy cool, la verdad, yo tengo el tahini. De hecho, si quieren ver el video del tahini se los puedo dejar por acá para que lo vean después, pero vamos a hacer un breve repaso y les diré qué es lo que pienso de esta colaboración. Primeramente, tenemos acá una suela o una media suela bastante prominente, bastante grande. Esto está hecho de TPU. Es un TPU moldeado que, curiosamente, tiene la huella dactilar de Salehi Bembry en toda la parte de abajo y claramente en todo el contorno de la media suela, como ustedes ven por acá. Yo que tengo el tahini y lo he utilizado, les puedo decir que la suela es súper rígida, súper resistente. Y me gusta porque eso como que da cierta estabilidad. Uno siente que tiene una gran tracción, este par perfectamente lo puedes vestir todos los días en la ciudad o lo puedes llevar a pasear a la montaña para hacer algún paseo de campo o lo que sea. Esta es la finalidad de estos Juniper. Muy cool la suela, me encanta que es translúcida, es fluorescente. Ustedes ahí pueden ver cómo se ve toda la construcción por debajo de la suela. Me encanta que sea así. La verdad es que le da mucho carácter, siento mucha personalidad. Y claramente tenemos acá un upper de una espuma moldeada de PVC que es súper resistente. Este material trata de imitar el cuero, se siente bastante rico la verdad y tiene mucha flexibilidad. Como que se dobla y se ajusta con mucha facilidad. Para que este par sea bastante cómodo tenemos en la parte interna un lining o un forro interno de neopreno que es un material sumamente cómodo. Este hace que ponerse y quitarse el par sea sumamente sencillo. Y creo que lo más que le da comodidad es su plantilla que está hecha de un material patentado de Crocs que se llama Crosslight. O sea que con los usos la planta de tu pie se empieza a moldar y cada vez se te va a hacer más cómodo. Me gusta muchísimo la combinación de colores, creo que eso es lo que le rescato más a este color y juraría que tal vez es el más interesante. A ver, el tiny es el más versátil, es el más combinable, pues es creo que el de colores neutros, el que se puede vestir más fácilmente. Pero si uno quiere un par un poco más interesante, que siento yo que es mucho más. Como las vibras de Salehi, definitivamente el taro es una excelente opción. Y vean que loco, es que tiene una combinación de morados y de tonos muy bonitos. Esos acentos de lila que tienen el branding ahí en la parte interna que dice Crocs, Salehi y Bembry están lindísimos. Igual tiene el mismo detalle en la parte externa, por acá lo ven. Tiene un pull tap hecho de textil en la parte de atrás. Esto es para quitarse y ponerse tus juniper de manera cómoda. También me gusta muchísimo que tiene mucha ventilación en todo el tote box. Si ustedes ven ahí todo ese ventilado que tiene, lo hace bastante fresco. Uno creería que con tener materiales sintéticos, este par es caluroso, pero está muy bien ventilado. Y aparte, toda la lengua es como de una malla que también tiene muchísima ventilación. Eso hace que el par sea fresco. Y el huequeado también lo tiene en todo el pull tap, ahí en la parte de atrás. O sea, debajo del pull tap, como lo ven por ahí. Lo cual hace que este par sea súper transpirable. Eso me gusta. La combinación de colores, como reitero, creo que es lo más interesante de este Colorway Taro. La verdad es que me encantó. Y creo que la experiencia de producto, la experiencia de tener un par así de raro, es muy cool para uno entusiasta de los sneakers, del calzado en general. Me encanta. Acá vemos un tag que tiene el branding de Crocs, el mismo color de Crocs. En la lengua, que es de neopreno, que ya les digo, tiene el branding también. Dice Crocs, sale Hebenbury. Juniper en verde, trae las etiquetas, detallas y demás. Con respecto al sizing, eso sí se los tengo que decir. Yo normalmente suelo vestir un nuevo americano. Este Juniper viene en tallas completas, o sea, no hay medias tallas. Y yo tengo por acá un 8 americano, que siento que me queda perfecto. Es un fit snug, que llaman, o bastante justo, rico. Siento que ese es el sizing adecuado. Uno se puede ir a la talla, pero claramente te van a quedar con cierto espacio. Así que con respecto al sizing, yo recomendaría bajar una talla. Ahora, la caja es muy cool, digna de conservar. Tenemos una caja de cartón con una tapa que es como de un PVC o algún tipo de plástico. Muy bonito. Que dice Crocs, sale Hebenbury. Tus Juniper vienen separados por un cartón. Y aparte, viene con esta postal que tiene una leyenda en su reverso. Que dice que tu polex está diseñado y testeado en Bromfield. Para que goces del confort de tu mente y de los exteriores. Me parece muy cool, la verdad. Y siento que estos Juniper, sobre todo en este color. Aunque no lo crean, me parecen bastante versátiles también. Ojo a los ejemplos de outfits que les voy a agregar en este video. Que los van a ver de este lado. Uno perfectamente lo puede combinar con un pantalón y una camisa. Para verse bien fresco para el día a día. Uno también lo puede combinar con un estilo un poco más outdoors. O sea, para exteriores. Con un cargo perfectamente. O también uno lo puede vestir un poco más fashion forward. Con colores un poco más atrevidos y más coloridos. Como es el caso de este pantalón. Que de hecho, me inspiré en los detalles lila. Para combinarlo. Y un simple vest o un chaleco que siento que le queda perfecto. Muy cool el Juniper color Taro. Está disponible en este momento. A partir de hoy. En el sitio web de Crocs de Guatemala. De Panamá, de Colombia, de Costa Rica. A partir de ahora lo pueden comprar en cualquiera de esos lugares. Está buenísimo. Los invito a que se animen a que tengan un calzado diferente de lo tradicional. La verdad es que Saleh Ibenbury es un gran diseñador. Y esta colección. El Polex. Sobre todo el Juniper. Esta silueta está lindísima. Cuentenme en los comentarios que les parece. O si tienen alguno. Y que les ha parecido. Dejen like al video si les gustó. Suscríbanse para más contenido como este. Y sin más. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Besitos. Y por acá les dejo dos videos recomendados. Por acá les dejo el del Taini si se lo perdieron. Y por acá tal vez algún video de tendencias. Ahí les quedan dos videos. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.